Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Heart, la nueva amiga. Es una hermosa mañana. Aquí están nuestros pequeños autobuses. Hola, Hannah. Hola, llegaron todos. Oh, ¿qué es eso, Hannah? Ah, esta es una tableta. ¿Me muestra en qué condición se encuentran? Y esto me muestra todos los atajos. Además, puedo llamarlo siempre que quiera. ¡Guau! Es increíble. Pero esto es el musical que quiero ir a ver. Y es mañana. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el problema? Deberías ir a verlo. Sí, así es. Has estado trabajando mucho. Sí, pero ¿qué pasará con el taller? Oye, es solo por un día. Es cierto. Ok, me tomaré un descanso mañana. Este es el centro de exhibición de autos. Aquí los autos conocen a sus nuevas familias. ¿Están emocionados? El pequeño auto Heart acaba de recibir su licencia hoy y está esperando a su nueva familia. Me pregunto cómo serán. Una familia te va a elegir porque tienes muchos asientos. ¿En serio? Te llevarás bien con alguien que le guste viajar porque puedes andar por cualquier camino. Es cierto. Y conocerás a alguien genial y guapo. Chicos, ¿cómo creen que será mi nueva familia? Tú. Exacto. Claro, no soy buena en nada y tampoco me veo bien. ¿Vamos a buscar un nuevo auto, amigo? Claro. Espero que haya un auto lindo. ¡Ya están llegando! ¡Aquí tienen! ¡Ya están aquí! Mamá, ¿qué te parece este auto? ¿Solamente tienes dos asientos? Ah, sí. Buscamos un auto con muchos asientos. Querida, toda la familia cabe en esta camioneta. ¿Qué opinas? ¡Guau! Me agrada. ¿Quiere irse con nosotros, señorita? ¡Por supuesto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te ves muy fuerte! ¿Quieres acompañarme? Creo que eres perfecto para nosotros. ¡Guau! ¿Ya nos vamos? ¡Claro! ¡Vaya, soy la única que queda! ¡Ah! Tienes el tamaño perfecto para conducir sola. Ah, pero no me gusta el color. Me gustaría que fueras de un color más lindo. Al final, Hart es la única que no consiguió una familia. Me gustaría tener una familia también. Al día siguiente, Hannah va a la ciudad para ver el musical. ¡Guau! ¡Te ves muy bonita hoy! En serio, gracias. Bueno, me voy. Llámame si ocurre algo, ¿sí? ¡Claro! ¡Diviértete! Ajá. Todavía me quedan unas horas. Supongo que podría ir de compras. Nadie vendrá hoy. Aprovecharé para ir de paseo. Me siento mejor ya que estoy afuera. ¡Guau! ¡Es mi primera vez paseando por la ciudad! Deberías prestar más atención. Estuvo cerca. Lo siento mucho. Oye, ¿por qué estás ahí parada? Lo siento. ¿Qué debo hacer? Entraré por ahí primero. ¡Cuidado! ¿Por qué saliste de ese lado? ¡Esto es una vía de una sola dirección! Perdón, no lo sabía. ¿Qué debo hacer? Oye, ¿qué pasa? Entré en sentido contrario. ¿En serio? No te preocupes. Te ayudaré. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¡Guau! ¡Es muy bonita! Y está usando una linda chaqueta rosa. Ah, pero no me gusta el color. ¿Le gustaría a la gente si usara un rosa como ese? Sí. Oh, el musical comenzará pronto. Debo irme. ¡Adiós! Quería pasar más tiempo hablando con ella. ¡Cayo! ¡El pequeño autobús! ¡Guau! ¡Estuvo increíble! Me alegra tanto haber venido. Regresaré a casa. ¡Qué raro! Pensé que había alguien ahí. ¡Eras tú! ¡Ay, no! Eres el auto de hace rato. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, tú fuiste muy amable conmigo. Así que terminé siguiéndote. ¿En serio? Me encanta haberte conocido. Me llamo Hannah. Y yo me llamo Heart. ¡Qué nombre tan lindo! Por cierto, ¿dónde vives? Aún no tengo una casa. No he encontrado una familia todavía. Ya veo. ¡Hannah, soy Tayo! ¿Tayo? ¿Qué pasa? Creo que son mis llantas. No puedo moverme. ¿Qué? Vaya, espera un poco. ¿Qué es lo que pasa, Hannah? Discúlpame. Tengo un asunto urgente que atender. ¿Hola? ¿Toto? Tayo nos necesita. ¿Podrías ayudarlo? ¿Qué? ¿Estás en otra parte de la ciudad? Sería demasiado tarde. Debo ir yo misma. Pero debo conseguir una llanta nueva. ¡Haxi! Tengo prisa. ¿Podría llevarme al puente? Pero esa llanta no cabe en mi portaequipajes. Lo siento. ¿En serio? Disculpa. ¿Y ahora qué hago? Llegaré muy tarde. Ah, Hannah. Como no tengo asientos traseros, yo tengo suficiente espacio. ¡Guau! ¿Puedo ayudarte en algo? ¡Claro! Muchas gracias. Me alegra que estuvieras ahí. ¿Oh? ¿Oh? ¡Ay, mucho tránsito! ¡Ajá! Con esto encontraré una ruta más rápida. Buscando una ruta directa. Muy bien. Ah, sin batería. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Se apagó! No sé qué hacer. ¿Hannah? ¿Sí? Ponle en la ranura que está a un lado del volante. ¿A un lado del volante? A ver. Iniciando ruta. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Ya vámonos! ¡Guau! Hart, ¿no dijiste que era tu primera vez en la ciudad? ¿Por qué eres tan hábil? Solo hago lo que la computadora me dice. La tableta y yo compartimos nuestros pensamientos. ¡Guau! ¡Es increíble! Gracias a Hart, Hannah llega a tiempo para ayudar a Tayo a reparar su llanta. ¿Hannah es mecánica? Está trabajando duro, aunque su ropa bonita se ensucie. Ya quedó. ¡Gracias, Hannah! No hay de qué. Fue gracias a Hart. ¿Sí? Me ayudó a traer tu llanta y me trajo hasta aquí. ¡Te lo agradezco mucho! Sí, muchas gracias, Hart. No fue nada. ¿Qué te pasó aquí? Me rayé un poco hoy en la tarde. ¿Podría pintarlo para ti? Acompáñame al taller, por favor. ¿En serio? ¿Puedo? Sí, claro. Entonces, quiero que me pintes de un color. Listo. Ya está. ¡Guau! ¡Te ves bonita! Te ves muy bien. ¿En serio? Yo quería verme bonita como tú. Por eso te pedí que me pintaras del mismo rosa que usas. ¿Oh? ¿En serio? ¡Es cierto! ¡Hannah se ve bonita hoy! Claro, a diferencia de los demás días. ¿Qué? ¿Y cómo me veo siempre? ¡Ay, no! Es hora de despedirme de Hannah. Oye, Hart. ¿Sí? Estás buscando una familia, ¿no? Si no te importa, ¿te gustaría ser parte de nuestra familia? ¿En serio? Quisiera tener un auto que pudiera ayudarme como lo hiciste en una situación de emergencia. Pero soy demasiado pequeña y no sé hacer nada útil, Hannah. ¿De qué estás hablando? Me ayudaste mucho hoy. ¡Ah, Hannah! ¿Entonces seremos una familia? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Hurra! Ahora, Hannah y los pequeños autobuses son una nueva familia. ¡Qué gusto conocerte, Hart! ¡Klero que sí! ¡Qué gusto conocerte, Hart! ¡Qué gusto conocerte, Jлы